De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Los dones no sobresalen Están ahí con todo el saber del Señor Y yo he podido ir dándome cuenta Que tengo esos dones Que algunos los practico más que otros Porque así no vamos a estar con todos los dones al tiro Sino que en los momentos necesarios Van saliendo Van floreciendo Como vamos a ver después Que estos dones tienen que florecer Y dar frutos Y vamos a ver Cuál es el que nos toca hoy día Ya casi el perú último Terminándolo Piedad Ya esa piedad Esa oración Esa forma piadosa De entregarnos al Señor Con humildad Aquí estoy Señor Nada Nada soy Achícame Bájame Bájame Sácame Toda esta sabiduría Esta inteligencia del mundo Que me ha dado Que me hace ser soberbia Vanidosa Para que tú puedas crecer en mí Señor Ya Y veamos Ahí hoy día En Primera Timoteo 2 1 2 ¿Qué nos dice sobre la Piedad? Oración universal Como subtítulo Te está diciendo a ti Mira con qué amor Te ruego Ante todo Que se hagan peticiones Oraciones Súplicas Acciones de gracias Por todos los hombres Por los reyes Y todos los que tienen autoridad Para que podamos gozar De una vida tranquila Y apacible Plenamente religiosa Y digna Palabra del Señor Palabra de Dios Hermano Una vida religiosa Y digna Nuestros hermanos Como Estas partes del mundo Están siendo masacrados Le están quitando la iglesia Los sacerdotes Siendo tomados Presos Ya No los dejan salir No los dejan predicar No los dejan hacer misa ¿Dónde estamos hermano? Y por eso dice Oraciones y súplicas Por los reyes Y por las autoridades Recemos por nuestros presidentes Por nuestros gobernantes Para que el Señor Los ilumine No es que no creemos En sanos En manos queridos Tú y yo Oremos Porque sabemos que el Señor Hace su obra Hace su obra en su tiempo Para que realmente Podamos estar En esa línea De la moral De respeto a la vida En esa parte En la cual Podemos demostrar Que si Somos católicos Que si nos respetamos Que si no queremos violencia Que queremos paz Ya Oraciones Acción de gracias También Hermanos queridos Demos gracias Uno pide Pide Yo tengo una amiga Que siempre tiene Toda la razón Tengo un cuaderno Lleno de peticiones Y de repente pido Y veo la fecha Y nadie Me llama Como para decirme Gracias Me va bien O gracias Me está yendo mejor O gracias Ya fue Nada Para pedir Pedir Pero no para agradecer Y eso pasa Con el Señor También Ya por ahí En el cielo Pedro dice Hay estos babules Llenos de peticiones Y de reclamos Por el Señor Ya Pero en estos Otros babules Casi vacío Las acciones De gracias Y el Señor Siempre responde No en el tiempo Que nosotros queremos Pero esos babules Debieron estar llenos Y mientras más acciones De gracias damos El Señor Más nos da Así que digámosle Señor Ayúdame A ser más agradecido Con tanto Tanto amor Que tú nos regalas No sé cómo Alabarte Ni qué decir Señor Confío en tu mirada Que me abre el corazón Toma mi pobre vida Es sencillante Glorecerá la dicha Por lo que haces en mí Gloria 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 a Dios Gloria 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 a Dios. Gracias por tus palabras, gracias por el amor, gracias por nuestra madre, gracias te doy, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón. Gracias por que nos tienes juntos en ti, Señor. Gloria, gloria a Dios. 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 Senhorías. Gracias.